¡Suscríbete al canal! Porque sé bien qué es lo que quiero Quiero hallar la solución para salvar el poco amor Y aún no quiero que te quedes Ya me cansé y no puedo más Y la verdad ya ni te aguanto Estoy cansado de pelear y vivir todos los días Como el perro y como el gato Mi caso tiene que continuar Si este romance ha terminado No le das tú por tu lado Yo le doy por donde vine Y terminemos con el teatro Y terminemos con el teatro Porque la vida es así A veces coro de rosa y también peligrosa Si alguien te enamora Que no valga la pena Porque a mí me ha pasado por más de una docena Si dicho fuera verdad Sería más fuerte que Hércules Lo que no te mata Si te hacemos mejor Mejor solo seguiré Pa' que amarrarme con una Habiendo tantas mujeres No le das tú por tu lado No le das tú por tu lado Ya me cansé y no puedo más Y la verdad ya ni te aguanto Estoy cansado de pelear Todos los días Todos los días como el perro y como el gato Mi caso tiene que continuar Si este romance ha terminado No le das tú por tu lado Yo le doy por donde vine Y terminemos con el teatro Y terminemos con el teatro Porque la vida es así A veces color de rosa y también peligrosa Si alguien te enamora Que no valga la pena Porque a mí me ha pasado por más de una docena Si dicho fuera verdad Sería más fuerte que Hércules Lo que no te mata Si te hacemos mejor Mejor solo seguiré Pa' que amarrarme con una Habiendo tantas mujeres Hay que amarrarme con una Habiendo tantas mujeres Hay que amarrarme con una